Buenos días, un saludo desde California, Los Ángeles y sus maravillas, un saludo a todo el mundo, un saludo para todos aquí, estamos en la intersección de la Bermón y la Melrose. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tiene de venta? Tomales. ¿Y qué más? Porrado y avena. Ok, amigos, les invito a que vengan aquí a la Bermón y la Melrose, aquí está el señor que vende tamales, son tamales bien ricos, sabrosos, los invito a que vengan a probarlos, están buenos. ¿Puedo ver los tamales? Aquí vamos a ver los tamales que él tiene. Vamos a verlos, los tamales, aquí están. Les invito a que vengan a verlos, a comer los tamales, aquí tiene los tamales el señor, miren ahí están los tamales. ¿Cómo los da? A dos cincuenta. Están los tamales a dos cincuenta, los tamales están ricos, son hechos en casa. Es que les invito a que vengan, que vengan a comer sus tamales aquí a la Bermón y la calle Melrose. Aquí está la calle Melrose y la calle Bermón, ok. Para que vengan, los invito a que vengan, aquí estamos en la Bermón y aquí está la calle Melrose. ¿De qué hora a qué hora se pone acá? De las cinco de la mañana a las once. De las cinco de la mañana hasta las once de la mañana. ¿Cómo se llama usted? Gregorio. ¿Gregorio? Aquí está el señor Gregorio, en la esquina. Aquí estamos, vengan, les invito a que vengan, que pasen por aquí antes de llegar a su trabajo a comprar sus tamales. Aquí están los tamales, mucho gusto, saludos, compartan mi video si les gusta, denle un like y déjenme un comentario y díganme si que van a venir a comprar los tamales. Gracias, cuídense mucho, un saludo, hasta el próximo video.